Con el último suspiro, abre la puerta se dirigió al estudio donde la esperaba el joven que parecía muy ocupado en limpiar una impresionante colección de utensilios para dibujo y pintura. A Aron se volvió entonces para chocar irremediablemente con la imagen de aquella joven envuelta en una bata blanca de felpa que le quedaba grande y que parecía estar bañada por una corriente caprichosa de rizos rubios. Le parecía tan indefensa y a la vez tan peligrosa que era difícil poder definir lo que ella le hacía sentir. —¿Estás lista? —alcanzó a preguntar a la chica y ella apenas si respondió con un suave asentimiento de cabeza. El joven se acercó a ella sintiendo que el corazón empezaba a latirle a una velocidad poco recomendable y estaba a punto de indicarle cómo deseaba que se colocara cuando advirtió que los ojos de Faith se habían llenado de lágrimas. Aquello fue el último de los golpes que terminó de derrumbar la defensa de Aron, que sin ya pensar que sus movimientos, se acercó a la joven tomándole el rostro con ambas manos, con una delicadeza que sorprendió a Faith. —¿Qué te sucede, Faith? —¿Por qué lloras? —le dijo él. Y la joven no alcanzó a comprender de dónde había sacado a Aron aquel tono dulce y reconfortante. En otro momento tal vez ella hubiese tratado de recobrar la compostura, pero el dolor que le oprimía el pecho, la inesperada amabilidad de Aron, y ese constante desfallecimiento que la amenazaba siempre que él se encontraba cerca, terminaron por liberar su tristeza. La joven no atinó a hacer otra cosa que sollozar abiertamente sobre el pecho del joven que la recibió con preocupación. Pasmo, y a la vez, peneplácito. —¡Faith! —fue lo único que pudo decir mientras sus brazos automáticamente encerraban el breve cuerpo de la muchacha. —Lo siento mucho, Aron —dijo ella entre sollozos. —Quisiera hacer eso sin titubear tanto. —¿Quieres decir que no quieres posar? —preguntó él mientras la calidez de la joven le trepaba por los foros. —No tienes por qué hacerlo si te haces sentir mal. —Yo le entiendo. —No, tú no entiendes. —Tengo que hacerlo aunque no quiera. —Necesito ese dinero. —Respondió ella, aun con el rostro hundido en el pecho del joven. Era la primera vez que se atrevía a decir en voz alta que estaba haciendo algo en contra de su voluntad, solo por dinero. —Eso solo empeoró las cosas, pues ahora que se escuchaba decirlo, sentía prácticamente a punto de prostituirse. —Aaron escuchó extraño las palabras de Faith, tratando de no asustar a la chica, intentó forzarla con suavidad para mirarla a los ojos, levantándole la barbilla. —¿Qué quieres decir con que tienes que hacerlo aunque no quieras? ¿Para qué necesitas el dinero con tanta urgencia? —preguntó él, hundiéndose en aquellas lagunas verdes que parecían más profundas bajo la corriente de las lágrimas. —Es mi madre. Le han diagnosticado cáncer y es necesario operarla de inmediato, dijo la joven con voz entrecortada. —¿Y necesitas el dinero para la operación? Preguntó él, pensando que si así fuese, Faith tendría que posar para muchísimas pinturas más para poder reunir la cantidad necesaria. —No, no realmente, dijo ella bajando los hombros. He reunido una suma gracias a algunos préstamos de mis amigos, sobre todo del padre de Michi, pero aún me falta dinero para el boleto de avión. —Mi madre va a ser intervenida pasado mañana. Temo que si no llego a tiempo, estará tan deprimida que no soportará la operación. —Tengo que estar ahí con ella. Pero ya no puedo pedir prestado más dinero, ¿entiendes? —¿Y cómo si el acto de confesar su problema le diera nuevas fuerzas? —Gracias a Dios que tenemos grandes amigos. Algunos amigos me han enviado dinero de otras partes, de lejos, incluso hasta dos y tres veces. —Como si el acto de confesar su problema le diera nuevas fuerzas. La muchacha se desprendió de los brazos de Aarón y le miró con decisión. —Vamos a empezar, por favor. Y diciendo esto, llevó la mano derecha hacia el cinto de la bata, con el propósito de desatarlo. —¡No! Pero la mano firme de Aarón la detuvo en el proceso. —No, Faith. No quiero que hagas nada que te haga sentir incómoda. —Ya te dije que eso no importa. Lo que cuenta es mi madre —argulló ella con inesperada fuerza. —Eres increíble, Pecas —pensó Aarón, admirando cada vez más el carácter de la muchacha. —Tú tan orgullosa como siempre. ¿Eres capaz de humillarte por el amor que le tienes a tu madre? —Espera, Faith —replicó él sin soltar la mano de la joven. —Te equivocas. Si apenas, y si pienses que no, tienes ya a quien pedirle prestado. Y con esa última frase, el joven se dirigió a otra habitación de la cual regresó en unos instantes. Después, para entregarle a Faith un cheque a su nombre. —¿Qué es esto? —preguntó ella desconcertada. —Pues un préstamo. ¿Qué más va a hacer? —Creo que eso bastará para un viaje a Atlanta. —Pero —malbuceó ella sin dar crédito a sus ojos— —Nada de peros. —Si te apresuras, seguramente podrás encontrar un boleto para esta misma noche. —Pero yo quiero pagarte como debe ser. Déjame posar para tu trabajo y entonces sentiré que estamos a mano. —Dios mío, Faith, ¿por qué has de ser siempre tan obstinada? —se quejó Aarón impacientándose, pero a la vez complaciéndose con el coraje de la muchacha. —Toma el préstamo y ya después me devolverá la suma cuando la tengas. O si de pronto tú te conviertes en alguien exitosa, sé que tú me devolverás ese dinero e incluso el doble. —Creo en ti. —Yo bien puedo contratar a alguien más para hacer el estudio. —Anda, vícete y vete a comprar ese boleto de avión. La chica tomó el cheque con reticencia y sin saber qué decir volvió a desaparecer tras la puerta del baño. Poco tiempo después, una Faith totalmente distinta a la que había llegado al edificio salió ya vestida con sus acostumbrados jeans y su abrigo negro, ostentando una amplia sonrisa. —¿Lista? —Preguntó él intentando aparentar naturalidad. —Sí —dijo ella radiante y sin pensar en lo que hacía lanzó los brazos al cuello del joven. —Esta ocasión, con la preocupación que la apesadumbrada, algo aligerada por las circunstancias, solo fue cosa de segundos para que Faith terminara por percatarse que estaba abrazada de Aarón. —Aarón Truman. Sin embargo, lejos de sentir repulsión, una nueva colección de sensaciones desconocidas explotó en ella repentinamente. Aquello comenzó con la clara percepción de un aroma masculino que de buenas a primeras le llenó los sentidos y continuó después con un calor extrañable que le parecía haber estado necesitando toda su vida, sin percatarse nunca antes de ello. Para Aarón, las cosas no fueron distintas, porque de repente todo era como si las piezas de un rompecabezas se encajaran todas juntas. Mucho tiempo después de aquel momento, los jóvenes recordarían aquel momento como uno de los más intensos de sus vidas. Fue como si, en una fracción de segundos, los fuegos artificiales del alma se activaran todos juntos y cada chispa fuese una voz, una visión, una imagen de un pasado desconocido, rostros, lugares, olores, sonidos lejanos, inundaron el cuarto y de repente era como si estuviesen sobre la cubierta de un barco lejano. En el claro de un bosque sentados juntos, a un lago a aguas tranquilas escribiendo una carta en los corredores de un hospital, tras las bambalinas, corriendo en una escalera o abrazados, frente a un auto antiguo. Eran ellos dos, Aarón y Faith, y al mismo tiempo eran dos personas distintas, vistiendo ropas diferentes, hablando un lenguaje con inflexiones añejas, y viviendo una época distante. Siento mucho decirte que mis pecas me gustan muchísimo. Es más, últimamente estoy pensando en cómo conseguir más. Y seguramente también estás orgullosa de tu naricita respingada. Señorita, por supuesto, el señor Grantchester, dice usted. Ignoraba que usted le conocí a esa señorita. No, no le conozco. Se llama Grantchester, entonces. Sí, es el hijo de una de las familias nobles más importantes de Inglaterra, señorita. ¿La ha molestado? Señorita, sube usted, por favor, a su camarote. Nunca le digas a nadie acerca de esto, ¿entendido? Si lo haces, estás perdida, ¿me escuchas? Vete ahora de aquí, rápido. Discúlpame. Nunca le diré a nadie, te lo promete. Vieja, cabeza dura. ¡Qué lenguaje! Sí, pero ahora por eso no podrá asistir al Festival de Mayo. ¿En serio? Es una pena que no puedas ir. Sí, es una pena. Debe ser una fiesta muy linda, con música, flores, baile. Sí, es una fiesta verdaderamente increíble. Princesa Julieta, ¿me concede este baile? Este avión representa la primavera de la vida de mi padre. En el tiempo que él lo volaba, conoció a mi madre y se enamoraron. En esta época del año, los niños del hogar van al lago a nadar y a ustedes a pescar también. Se pasan los días de campo y unos lindos. ¿Quisieras ir algún día de picnic? ¿Podría ver a la señorita White? Debe estudiar y trabajar aquí, y no es así. Búsquela usted. Debería estar en su cuarto. ¿En este cuarto? Sí, debía estar haciendo guardia aquí, pero obviamente ha faltado a su responsabilidad. Ella faltó a su guardia para ir a verme al teatro. Me gustaría que vinieses a Broadway para la premiere. Esa vez será distinto. Siempre será posible reencontrarme con Terry mientras estemos vivos. Dicen que Susana está tratando de obligarlo a casarse con ella por lo del accidente. Eso no es amor. No cometas esa locura. Debo hacerlo. De lo contrario, siempre sería una carga para ti y para Terry. No. Cuídalo mucho y no lo dejes nunca. Te llevaré a la estación. No. Te llevaré a la estación. He dicho que no. Eso hará las cosas más difíciles. Quiero que el tiempo se detenga. ¿No sería mejor no habernos conocido? Entonces, yo te contestaría que soy muy malo cumpliendo promesas. Si me preguntaras por mis sentimientos por ella, yo te diría que le tengo aprecio, gratitud, consideración. Pero amor apasionado y absoluto como el que tuve, como el que tengo por ti, maldita sea mi suerte. No puedo hacerlo. Quisiera mentirte, pero no puedo. Intenté una y otra vez escribirte una carta para decirte que todo estaba olvidado, pero ni siquiera tuve el valor de enviarla. ¿Cómo decirte ahora que estoy enamorado del hombre que será mi esposo cuando no es así? Dios, Dios, ¿qué falta cometieron nuestros antepasados para que nosotros la paguemos de esta manera? ¿Por qué este amor puro y tan bueno, tan intenso, que ni el tiempo ni la distancia ha podido batir, se ha vuelto un pecado? ¿Por qué no puedes ser mi mujer, cuando en el fondo eres la esposa de mi corazón? ¿Por qué me estás prohibida? Faith se separó violentamente del abrazo sin soportar más, y a la explosión de visiones que le habían irrumpido en el alma como una serie de poderosos chocos eléctricos. Levantó el rostro asustada y se dio cuenta que Aaron también estaba azorado como ella. Por extraño que parecí si ambos supieron sin necesidad de decirse lo que el otro había tenido también las mismas visiones. Sin saber qué hacer, Faith tomó su bolso y salió corriendo de la habitación, como si la estuvieran persiguiendo. Aaron no tuvo fuerzas para detenerla. Todavía se hallaba demasiado abrumada por la fuerza de las emociones vividas en aquel extraño vistazo en un mundo que tanto él como Faith habían olvidado desde hacía mucho tiempo. Mucho tiempo, pero que aquel abrazo había vuelto a despertar de su largo sueño. Unas horas después, Walter entraba a la habitación. Todo estaba en medio de la oscuridad, así que el hombre asumió en su primo había salido de nuevo, con algo de trabajo para sostener el portafolio en una mano, una jaula con pájaros en la otra y la cámara de video colgada al cuello. El rubio se abrió paso entre los caballetos que Aaron tenía media estancia. Al alcanzar la mesa del comedor, depositó su carga sobre el mueble y ya con la mano libre buscó su interruptor de la luz eléctrica. Cuando la lámpara iluminó la habitación, se sorprendió el descubrir a su primo sentado en el sofá negro. —¡No sabía que estabas ahí! exclamó Walter sorprendido. —¿Por qué no dijiste nada? preguntó sin obtener respuesta de su primo que parecía como perdido en otra dimensión. —¡Aaron! —¡Aaron! —¿Que no me estás escuchando? preguntó de nuevo acercándose al joven. —¿Hm? respondió al final Aaron al sentir el toque de las manos de Walter sobre su hombro. —¿Cuándo fue que llegaste? —Hace un rato, pero al parecer tú estabas en otro mundo. —¿Terminaste tu trabajo con la niña pecosa? preguntó el rubio sentado al lado de su primo mientras se estiraba, cuán largo era un gesto de cansancio. —¿Eh? ¿No? titubeó Aaron sin saber más que decir. —¿No era el tipo de modelo que andas buscando para el trabajo? —No, no exactamente. —Pues a mí me pareció una chica muy bonita y además muy simpática. Cosa bastante difícil de encontrar en una mujer hermosa, pero bueno. Tú sabrás más de eso que yo. La belleza es tu trabajo, ¿o no? —No se trata de eso. De hecho, hubiese estado perfecta para el trabajo. Se animó a decir Aaron al tiempo que se ponía de pie advirtiendo por primera vez la presencia de unas gaviotas en la jaula. —¿Y qué significan esos animalejos? —preguntó tratando de cambiar la conversación. —Son parte de mi estudio. —Estarán conmigo unos cuantos días solamente. —Pero acaba de decirme lo que pasó con la pecosita. —Bueno, es solo que no era una buena idea que ella posara para este trabajo. —Lo malo del asunto, detuvió Aaron pensando en si debía confiar en su primo, lo que realmente había pasado. —Es que ya nos conocíamos y... —A veces eso hace más difícil el trabajo. —¿De verdad? —Es curioso. —Desde mi perspectiva de neófito. —En la materia yo pensaba que eso haría las cosas más sencillas. —Tú sabes. Con más confianza y todo eso. —No, es que... —Mi trabajo requiere un desnudo y ella se sintió incómoda. —Es todo. —Terminó diciendo Aaron, tratando de no dar la importancia al asunto mientras se servía una taza de café andándole la espalda a su primo. Sin embargo, las confusas voces que resonaban la cabeza de Aaron no dejaban de llamarle a gritos provocándole un desasosiego. Pensó que le era muy difícil ocultar. —Ahora sí, definitivamente debo estar volviéndome loco. Pensó mientras el líquido oscuro llenaba la taza. —Ya veo. —Sí, es verdad. —Esa chica parece el tipo. Genuino. Supongo que tendrás que contratar a alguien más. Oye. —Sírveme también algo de café, por favor. Dejó el rubé dirigiéndose a la cocina desde entonces. Le hablaba a Aaron. —Tendré que hacer el trabajo sin modelo. Contestó Aaron sorbiendo un trago. —¿Y a qué se debe eso? —No tengo dinero para pagar una modelo. Replicó el moreno. —¿Y cómo pensabas pagarle a la chica? —inquirió Walter sin entender a su primo. —Bueno, de hecho tenía el dinero. —Hasta hace un rato yo se lo presté a Faith. —concluyó el joven a una nueva espalda a su primo. —A ver, a ver. —Déjame ver si comprendo. —¿Ella no pasó para ti, pero tú le pagaste el dinero y ahora no tienes para conseguir a otra modelo? —De plano no te entiendo. ¿Cuándo fue que dejaste de ser Aaron? —A Aaron Truman, el señor pragmatismo. —Ese no eres tú. —No me lo preguntes, ni yo mismo me entiendo. —¡Ja, ja, ja! —repuso Aaron, pasándose la mano por el cabello que le llegaba a la espalda en señal de nerviosismo. —¿Walter? —Guardó silencio por un momento mientras se lanzaba a su primo una mirada escrutinadora, después de lo cual se animó a decir. —¿Sabes, hermano, la última vez que yo hice eso por una mujer? —Terminé casándome con ella. —Es mala señal, amigo mío. —Muy mala señal, comentó Walter con una sonrisa traviesa. —No me hace ninguna gracia, y supongo que a tu esposa no le gustaría oír eso tampoco. Repuso Aaron con una expresión en el rostro que le hizo saber claramente a su primo que había tocado un punto sensible. —Bueno, hombre, no seas tan susceptible. Solo estaba fromeando, sabes bien que adoro a Nancy, y cuando tú tengas la suerte de encontrar la mujer adecuada, seguro me entenderás. —Dame esa taza de café, que vengo muerto. Y con eso quedó cerrada la conversación sobre Faith Sherman. Pero no la confusión de Aaron, que no sabía qué era lo que le provocaba más ansiedad, si el hecho de que Faith estuviera tan preocupada por la salud de su madre, o el extraño momento que había vivido con la joven tan solo unas horas antes. Faith también tuvo que batallar mucho para sobreponerse a la experiencia. Sin embargo, la prioridad de aquel momento era la operación de su madre, así que no tuvo más remedio que espantarse las nubes del alma y tomar el primer vuelo a Atlanta. Afortunadamente, la joven llegó a tiempo para estar con su madre antes de la operación. Pero el débil cuerpo de Sarah, ya tan castigado después de 20 años de salud precaria, apenas pudo sobrevivir los 40, 48 horas posteriores a la cirugía. Así pues, cuando el alba despuntaba en aquella mañana fría de noviembre, Sarah Sherman soltó la mano de su hija para nunca más volver a acariciarla. Faith percibió el suave adiós de su madre y como la tibieza de su piel se iba diluyendo en la frialdad de la muerte. Por curioso que parezca la joven, no derramó ni una sola lágrima, ni dijo palabra alguna. Hay dolores que están más allá del llanto. Después solamente quedaron las crudas preocupaciones y cuidados que implica la preparación de un funeral. Con una fortaleza que sorprendió a la propia Faith, la muchacha hizo los arreglos necesarios y notificó a sus parientes y amigos. Y los siguientes dos días se sucedieron como entre la difusa neblina de un sueño impreciso. Pero apenas se pudo reconocer a algunos de sus tías y primos quienes se habían alejado de las de Sherman desde que se habían quedado en la ruina. Para ella, con tomar la presencia de sus amigos antiguos de preparatoria, algunos chicos y padres de familia de la escuela especial para la cual ella había trabajado voluntariamente fiel, y el fiel apoyo de Michael y el fiel apodo de Michelle, quien había dejado New York. Para correr al lado de su amiga tan pronto, se enteró de los tristes resultados de la operación. Sin embargo, ni aun cuando Michi le abrazó a su llegada durante el funeral, Faith pudo romper el llanto. Michi acompañó a su amiga durante las dos semanas que se llevaron los arreglos legales posteriores a la muerte de su madre de Faith. Y ni todos los ruegos de la rubia fueron suficientes como para convencer a su amiga de que debía regresar a New York si no quería perder demasiadas clases. Durante esos días, Faith consiguió que una de las viejas amigas de su madre se encargara en cuidar la casa de los Sherman, la cual quedaría vacía hasta que la joven deciese qué hacer con ella. Así fue, después de arreglar el último de los detalles, Faith cerró la casa en la que había crecido y llevó un enorme saco de preciados y también melancólicos recuerdos. Partió de nuevo hacia New York en compañía de su amiga Michelle. Una vez de regreso, la depresión no se hizo esperar. Faith continuó haciéndose la fuerte, pero sus esfuerzos no eran suficientes para engañar a Michi. La joven pensó que ya Faith había elegido guardar silencio con respecto a su pena. Lo mejor era respetar su decisión y simplemente estar ahí presente. Y disponible para cuando la rubia finalmente necesitase un desahogo. A pesar de las buenas intenciones de Michi, no iba a ser fácil cuidar de Faith porque parecía que la rubia insistía en preocuparse más por los demás que por su corazón lastimado. Apenas se habían pasado unos días desde que su regreso a New York y ya Faith le insistía en que Michi estaría sola. Que saliera sin ella. Yo creo que deberías aceptar la invitación de John. Comentó casualmente la joven mientras arregaba un sobre de gelatina que estaba a punto de preparar. ¿A ti siempre te ha gustado el tipo o no? Sí, pero no me gustaría dejarte sola precisamente ahora que acabamos de llegar. Respondió Michi tumbada en el sofá mientras veía la televisión en su estilo. Es decir, viendo todos los canales sin ver ninguno de ellos. Nada de eso. Si yo lo que quiero es que me dejes un rato sola, precisamente tengo mucho que leer para ponerme al corriente en mis trabajos y estando tú en el departamento no me dejas concentrar. ¿Yo no te dejo concentrar? Preguntó Michi haciéndose la ofendida. ¿No será que lo que no te deja concentrar son las 18 llamadas que dejó a Aaron Truman en la contestadora? Repuso Michi borlona. Fated vio la mirada de Michi fingiendo poner atención en las fresas que estaba a punto de desinfectar. Aaron, Aaron, pensó la joven sin escuchar ya las puyas de su amiga. Aún sentada frente al televisor, estaban presentando Alf, los Simpson y los Picapiedras y también una temporada de Las Gominolas XL. Pero ella miraba perdida y fijamente. No le ponía cuidado a ninguno de sus programas, ni siquiera a los OYogi. Las tristes circunstancias la obligaban a dejar esa preocupación en algún rincón de la mente donde dejamos las cosas que nos atentan contra nuestro control sobre las emociones. No obstante, había bastado regresar a New York y escuchar la larga cadena de mensajes que él había dejado en la máquina contestadora para comprender que tarde o temprano tenía que enfrentarse con Aaron y el inquietante recuerdo de lo sucedido en el departamento del joven. ¿No me contestas? Eso está grave, masculló a Michi dejando el sofá. Por todos los cielos, ya toma ese teléfono y dile a John que acepta su invitación. Chilló Fate sacando la lengua y como ahí no paró su resistencia, la morena acabó dando su brazo a torcer. Unos minutos más tarde, Michi estaba acabando de arreglarse para salir. ¿Ya llevas las llaves? Preguntó Fate dándole el visto bueno a tuendo de su amigo. Sí, señorita Sherman, no se preocupe, dejó Michi despidiéndose de la rubia con un beso y saliendo intensivamente. Una sola vez, la muchacha regresó a la cocina. La leche que tenía en el fuego para preparar la gelatina de fresas estaba a punto de soltar el hervor. Fue entonces cuando escuchó el timbre. Con gesto de fastidio, Fate se dirigió de nuevo hacia la puerta, segura de que su compañera de cuarto había echado en saco roto su recomendación. Algo preocupaba por la leche que estaba a punto de derramarse. Fate corrió hacia la entrada, abrió la puerta bruscamente con el rostro aún vuelto hacia la cocina y apenas sus manos habían movido el picaporte, salió corriendo de nuevo hacia la estufa. Te dije que no olvidara las llaves, cierra tú que se me arruina la gelatina, alcanzó apenas a reclamar ya corriendo hacia la estufa. La muchacha suspiró con alivio al darse cuenta de que había llegado a tiempo, logrando retirar la cacerola en la parrilla antes de que se derramase el contenido. En su premura apenas se pudo darse cuenta de que los pasos que la siguieron de cerca no eran los de Michi. La puerta se cerró. Si tú me hubieses dado las llaves de tu departamento, pecosa. Seguramente no se hubiera olvidado, pero no recuerdo haber tenido nunca esa suerte. Hasta ahora reposamos espalda de Fate. La muchacha se paró en seco dejando al recipiente caer sobre la barra de la cocina. Un hilo rosa se derramó por un costado debido al ligero golpe con que Fate había soltado la cacerola. Pasaron varios segundos y la muchacha no alcanzaba a reunir el coraje para volverse a mirar al dueño de la voz. Si hubiesen sido otra de las circunstancias, Fate hubiese respondido la broma con un revés sarcástico. Pero una vez más la joven no era la misma en la presencia de Aaron desde la última vez que se habían visto. De repente, bastaba escuchar una sola frase de sus labios para que el delicado dique que había contenido la fuerza de su pena se rompiera, dejando libre las lágrimas no lloradas. Aaron se percató de que el cuerpo de la muchacha se estremecía con un ligero temblor y un sonido reprimido inundaba el cuarto. Fate estaba sollozando. Cuando el joven comprendió lo que estaba pasando, le bastó una fracción de segundo para correr al lado de la muchacha, poniendo suavemente su mano sobre el hombro de ella. —¡Dios, Fate! ¿Qué ha pasado? —preguntó Aaron, alarmado por aquel llanto repentino. Algo en el aire le decía que se trataba de un dolor irremediable tan real que comenzaba ya a lastimarlo aún antes de que ella se dijese de qué se trataba. —Mi madre —alcanzó ella a explicar entre sollozos. —¿Qué con ella? —¿Está aún delicada por la operación? —preguntó él esperando no recibir una respuesta aún más grave. —Ella murió. —Me he quedado sola —contestó la joven, e instintivamente Aaron se estrechó contra su pecho, el ligero cuerpo de la muchacha olvidando el riesgo de volver a pasar una rara experiencia como la última vez que habían estado tan cerca el uno del otro. —Fate, por su parte, dando el fin rienda suelta, su tristeza se volvió para hundirse en el brazo del joven. De repente parecía que apretase contra el pecho de Aaron fuera la cosa más natural del mundo de sus brazos el lugar más apropiado para volcar el dolor que la había ahogado desde la mañana en que muriera su madre. Pasaron largos minutos en los cuales lo único que escuchaba en medio del silencio del departamento era el llanto de Fate, sofocado en la chamarra de cuero de Aaron, mientras la joven abría a Noria de su pena dejando salir todo su contenido de una sola vez. El calor de Fate iba penetrando lentamente los poros de Aaron, y los ojos interiores del joven empezaron a percibir formas y colores que le hablaban al oído. De repente, le parecía que había estado de pie en aquel mismo lugar muchas otras veces, tal vez el color de las paredes. Algunos detalles, la decoración o las persianas italianas que adornaban las ventanas, no habían estado allí antes. No obstante, podía jurar que el lugar le era familiar, tanto como la calidez de la mujer que sostenía sus brazos conforme el llanto de Fate se iba calmando. Era cada vez más clara esa extraña sensación de déjà vu, que poco a poco se fue tornando melancólica. Después de un buen rato de desahogo, la joven rompió suavemente el abrazo. Aún turbada por su inexplicable flaqueza, Aaron le sonrió en una forma que ella nunca le había visto mientras le alcanzaba un pañuelo. Toma, apenas logró decirme saber qué más añadir entre la triste noticia del deceso de la madre de Fate. Yo, de verdad, lo siento. No me imaginaba que las cosas habían resultado de ese modo. ¿Fue todo tan rápido? Respondió Fate con una voz casi imperceptible, mientras se enjuagaba las lágrimas. Apenas sí tuve el tiempo de arreglar las cosas después de que ella se fue. ¿Tus parientes te debieron haber prestado alguna ayuda, supuso Aaron, que no sabía que le tenía más confundido, si el extraño ambiente que rodeaba aquella habitación la idea de que la madre de Fate estuviese muerta, o el hecho de que la joven había abrazado a él llorando en sus brazos, como si él fuese alguien muy importante para ella. No, no, realmente, suspiró la joven. Solamente contábamos con parientes lejanos, pero nunca fueron muy solidarios, cregamos. Sobre todo cuando papá murió y la situación económica no nos fue muy propicia. Típico. Pero eso no debe importarte demasiado. Creo que tienes aquí muchos amigos sinceros. Me consta que sí, comentó él, no sin poder evitar sentir una pequeña punzada de algo parecido a los celos. Gracias, y disculpa por estar tan emocional. No sé lo que me pasó en cuanto a tu dinero. Ni lo menciones, me ofendes, contestó él poniéndose serio. Y ella pensó que se veía muy apuesto con esa expresión de gravedad en el rostro. Gracias de nuevo. Yo, titulio ella poniéndose cada vez más nerviosa conforme se iba dando cuenta que ella era casi inevitable hablar de las cosas que habían pasado antes de su viaje en Atlanta. Quisiera ofrecerte algo. ¿Una taza de café o té te parece bien? Preguntó ella sin poner resistencia a la mirada a Till. ¿Té está bien para mí? Dijo él. Ella se precató que él no cesaba de mirar en torno suyo como si se tratase de reconocer el lugar. Fein le invitó a pasar la estancia. Al poco rato ambos estaban sentados el uno frente al otro. Tomándote, preguntándose quién daría el primer paso en aquella incómoda situación. ¿Tienes un lindo lugar? Comentó él rompiendo el silencio. Aunque debe ser... algo caro. En realidad no es mío, sino de Michi. Yo solamente soy su huésped y a veces la cocinera. Aunque muy seguido creo que la pobre Michi tiene que dar una segunda comida en la cafetera de su facultad. Es tan noble que lo hace a escondidas para que yo no me sienta mal. Bueno, pero el té no está del todo mal, pecas. Dijo él sonriendo abiertamente por primera vez delante de Faith. Sí, pues le eché unas cuantas gominolas XW-Y. ¿XW-Y pecas? ¡Delicioso! O sea, las gominolas XL pues son ricas. Las gominolas normales son deliciosas. ¿Pero las X, Y, Z? Y sobre todo si les pusiste una pizca de X, Y, W, 33. Dios mío. Eres sensacional. Gracias. Terry. Nuestro Terry. Quería decirle unas palabras de aliento. Porque en muchas ocasiones, cuando la gente está así de triste, es mejor tratar de animarla. Parece extraño e ilógico que se vaya a burlar un acontecimiento como esos, con la risa. Pero se trata de distraer la mente, para que no se sofoque tanto. De nuevo el silencio, esta vez más denso que el anterior. Feira empezó a retorcer la servilleta que sostiene las manos, sintiendo los latidos de su corazón a turdirle a los oídos. Recibí tus llamadas, dijo ella después de un rato. Yo estaba preocupado por lo triste que estabas aquel día. Quería saber qué había pasado con tu madre. Incluso pregunté a algunos de tus compañeros. Pero nadie sabía nada y Michi se había ido de la ciudad sin avisar a nadie. Ella fue a Atlanta tan pronto como lo supo. La verdad, no sé qué hubiese hecho sin ella, durante estos días, contestó la joven con un leve suspiro. ¿Cuándo llegaste? Preguntó él y ella entendió que le debía una explicación por no haber contestado sus llamadas. Hace unos cuantos días siento no haberte llamado. Es que... No lo digas. Entiendo que no te sientas de humor para hablar conmigo, sobre todo después de... La joven contuvo el aliento por un segundo rogando al silencio. Rogando al cielo que él evitara el tema. Pero, Faith, sabía que eso no era posible. Después de lo que pasó aquella tarde en mi casa, completó él igualmente nervioso. No sé a lo que te refieres, contestó ya poniéndose de pie violentamente para luego preguntarse por qué había dicho algo así. No me digas eso, tal vez parezca la cosa más loca e irracional que se pueda imaginar, pero estoy seguro de que tú sentiste las mismas cosas que yo. No me preguntes cómo, pero lo sé. Lo sé con toda certeza, contestó Aaron recobrando la compostura dureza de su mirada. Pues ahora sí creo que estás loco, contestó ella defensiva dándole la espalda. En su interior, incontenible fuerza de las imágenes que había visto en aquella ocasión comenzó de nuevo a oprimirle el corazón con cada empujón. Las asociaciones que había hecho en los días subyacentes entre sus visiones y ciertos sucesos de su vida la alteraban más y más. ¿Así que piensas que estoy loco? Repuso Aaron, también dejándole el sofá. Pues te voy a mostrar algo que te demostrará cuál es ese grado de mi locura. Ir diciendo esto. El joven tomó un ancho portafolio que había traído consigo y dejado en la entrada. Unos segundos después, Aaron despliega entre los asombrados ojos de Faith. Descúbrelo en el siguiente episodio de Una Historia neoyorquina. Capítulo final. A lo mejor mucha gente no se queda hasta el final, pero bueno, hace mucho que no hablaba así. Quería mandarle un gran saludo a esa chica que mantiene conduciendo todos los días hasta su trabajo. Dios la bendiga, le dé mucha fuerza. Y también todos a ustedes, recuerden, son especiales, maravillosos, no duden de usted. La vida está rodeada de gente basura, pero también de gente maravillosa. Y rodillémonos de gente buena. ¿Cómo la ven? Deseo mucha salud, prosperidad y éxito. Y a la chica que conduce todos los días a su trabajo, por favor, mire para el frente. No se quede soñando. Escuche la historia, muy bonito, pero esté pendiente de lo que pasa en el frente, porque de pronto le pasa algo, se estrella o algo. Bueno, jajaja. Tenía esa preocupación. ¿Cómo la ven? Que tengan un hermoso día y nos vemos en el capítulo final de esa historia. ¿Cómo la ven?